Los más veces campeón en Colombia ¿Qué tal familia futbolera? Ha finalizado un año más para el fútbol colombiano Terminada la liga Betplay 2023-2 Trofeo obtenido por el Junior de Barranquilla Ya alcanzamos la zona de 140 títulos oficiales para los equipos de nuestro país Títulos tanto locales como internacionales Así que ahora llega la actualización del palmarés Para conocer los 17 equipos que más veces han gritado campeón Iniciemos este video con los 8 primeros equipos que cuentan con un título en su palmarés En la posición número 17 encontramos al Boca Junior de Cali Que tiene una Copa Colombia obtenida en el año 1951 Tengamos en cuenta que esta fue la primera edición de este torneo Además cuenta con un subtítulo también de Copa Colombia y dos subtítulos de liga En la posición número 16 tenemos a la Equidad Que también tiene una Copa Colombia obtenida en el año 2008 Torneo que se recuperó después de un largo tiempo sin jugarse Además cuenta con tres subtítulos de liga En la posición número 15 está la Unión Magdalena Con una liga colombiana alcanzada en el año 1968 Además tiene un subtítulo de Copa Colombia En la posición número 14 encontramos al Boyacá Chicó Igualmente con una liga colombiana alcanzada en el Apertura 2008 Además de un subtítulo de Copa Colombia En la posición número 13 se encuentra el Deportivo Pereira Con una liga colombiana alcanzada recientemente en el finalización 2022 Además tiene un subtítulo de Copa Colombia y un subtítulo de Superliga En la posición número 12 está el Cúcuta Deportivo Con una liga colombiana alcanzada en el Apertura 2006 Además de un subtítulo también de liga En la posición número 11 encontramos al Deportivo Esquindío Igual con una liga colombiana alcanzada en el año 1956 Además de dos subtítulos de liga Y en la posición número 10 tenemos al Deportivo Pasto Quien también cuenta con una liga colombiana alcanzada en el Apertura 2006 Además de tres subtítulos de liga y dos subtítulos de Copa Colombia Después de los equipos que cuentan con un solo título en su haber Y ya que no hay equipos con dos, tres o cuatro títulos Pasemos a los dos que cuentan con cinco de estos En la posición número 9 encontramos al Deportivo Estolima Que cuenta con tres ligas colombianas alcanzadas en el finalización 2003 Apertura 2018 y Apertura 2021 Con una Copa Colombia alcanzada en el año 2014 Y con una Superliga en el año 2022 Además de ocho subtítulos de liga Un subtítulo de Copa Colombia y un subtítulo de Superliga Y en la posición número 8 encontramos al Once Caldas Que cuenta con cuatro ligas colombianas alcanzadas en el año 1950 Apertura 2003, Apertura 2009 y Finalización 2010 Y con una Copa Libertadores en el año 2004 Además de dos subtítulos de liga, dos subtítulos de Copa Colombia Y un subtítulo de Mundial de Clubes Antes conocida como Copa Intercontinental Y un subtítulo de Recopa Sudamericana Ahora pasemos al único equipo que cuenta con nueve títulos En la posición número 7 encontramos al Independiente Medellín Que cuenta con seis ligas colombianas alcanzadas en el año 1955 1957, Finalización 2002, Apertura 2004 Finalización 2009 y Apertura 2016 Y con tres Copas Colombia alcanzadas en el año 1981 2019 y 2020 Además de doce subtítulos de liga Un subtítulo de Copa Colombia y un subtítulo de Superliga Veamos entonces los equipos colombianos que cuentan con más títulos En la posición número 6 encontramos al Deportivo Cali Que cuenta con diez ligas colombianas en el año 1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1996, 1998 Finalización 2005, Apertura 2015 y Finalización 2021 Con una Copa Colombia alcanzada en el año 2010 Y con una Superliga alcanzada en el año 2014 Llegando a doce títulos oficiales Además de catorce subtítulos de liga Dos subtítulos de Copa Libertadores Dos subtítulos de Copa Colombia Dos subtítulos de Superliga Y un subtítulo de Copa Merconorte En la posición número 5 está el Atlético Junior Que cuenta con diez ligas colombianas en el año 1977, 1980, 1993, 1995 Finalización 2004, Apertura 2010, Finalización 2011, Finalización 2018, Apertura 2019 y Finalización 2023 Con dos Copas Colombia alcanzadas en el año 2015 y 2017 Y con dos Superligas en el año 2019 y 2020 Llegando a catorce títulos oficiales Además de diez subtítulos de liga Dos subtítulos de Copa Colombia Un subtítulo de Superliga Y un subtítulo de Copa Sudamericana En la posición número 4 aparece la América de Cali Que cuenta con 15 ligas colombianas en el año 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992 1997, 2000, 2001, Apertura 2002, Finalización 2008, Finalización 2019 y año 2020 Y con una Copa Merconorte en el año 1999 Llegando a dieciséis títulos oficiales Además de siete subtítulos de liga Dos subtítulos de Superliga Y cuatro subtítulos de Copa Libertadores Llegando al podio Tenemos en la posición número 3 Al Independiente Santa Fe Que cuenta con nueve ligas colombianas en el año 1948 Siendo el primer campeón de Colombia 1958, 1960, 1976, 1971, 1975, Apertura 2012, Finalización 2014 y Finalización 2016 Con dos Copas Colombia alcanzadas En el año 1989 y 2009 Con cuatro Superligas en el año 2013, 2015, 2017 y 2021 Con una Copa Sudamericana en el año 2015 Y con una Copa Subhugaban en el año 2016 Llegando a diecisiete títulos oficiales Además de seis subtítulos de liga Tres subtítulos de Copa Colombia Un subtítulo de Copa Merconorte Y un subtítulo de Recopa Sudamericana En la posición número 2 Encontramos al millonario Que cuenta con dieciséis ligas colombianas en el año 1949 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988 Finalización 2012, 2017 y Apertura 2023 Con tres Copas Colombia alcanzadas en el año 1953, 2011 y 2022 Con una Superliga alcanzada en el año 2018 Y con una Copa Merconorte en el año 2001 Llegando a veintiún títulos oficiales Además de diez subtítulos de liga Dos subtítulos de Copa Colombia Un subtítulo de Superliga Y un subtítulo de Copa Merconorte Y finalmente En la posición número 1 Tenemos al Atlético Nacional Que cuenta con diecisiete ligas colombianas en el año 1954 1973, 1976, 1981, 1991, 1994, 1999 Apertura 2005, Apertura 2007 Finalización 2007, Apertura 2011 Apertura 2013, Apertura 2013, Apertura 2014, Finalización 2015, Apertura 2017 y Apertura 2022 Con seis Copas Colombia en el año 2012, 2013, 2016, 2018, 2021 y 2023 Con tres Superligas en el año 2012, 2016 y 2023 Con dos Copas Libertadores en el año 1989 y 2016 Con dos Copas Interamericanas en el año 1990 y 1997 Con dos Copas Merconorte en el año 1998 y 2000 Y con una Recopa Sudamericana en el año 2017 Llegando a treinta y tres títulos oficiales Además de doce subtítulos de liga Tres subtítulos de Superliga Un subtítulo de Copa Libertadores Y un subtítulo de Mundial de Clubes Antes conocida como Copa Intercontinental Un subtítulo de Recopa Sudamericana Y tres subtítulos de Copa Sudamericana Así que de esta manera Inicia la tabla de campeones del fútbol profesional colombiano Para el año 2024 Ahora, el primer torneo a disputarse este año Será la Superliga 2024 Enfrentamiento que se dará entre los campeones del año pasado Millonarios, campeón de la apertura 2023 Y Atlético Junior, campeón de finalización 2023 ¿Quién será el siguiente campeón en alterar este palmarés? Te dejo por aquí la ruta que siguieron los dos campeones del 2023 Te envío un abrazo fraternal Y...